Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos a lunes 28 de diciembre Lo que quiere decir que quedan 3 días para que acabe el año Y estamos en esta placita que he venido varias veces Porque tengo una misión antes de que se acabe el año Ya que cuando se acabe el año empieza un nuevo evento y se va a ir este Y es que el año pasado busqué fielmente los shinies de navidad Y los he sacado todos menos mi querido enemigo Stantler Un collarcito nuevo de Rudolf navideño Así que pienso ocupar estos días que quedan Para sentarme con una misión que es nada más ni nada menos que buscar Stantler Nada más Hasta que empiece el evento de año nuevo y ahí iremos por el slowpoke con lentes Así que nada, ponemos sebo y empezamos porque no quiero perder Ningún segundo de oportunidad de sacar al maldito Stantler Bueno, dos horas tarde, o sea dos horas de cebito puedo decir lo siguiente No shiny el primer día Segundo, no muchos Stantler, de hecho sacamos creo que como 13 o 14, nada más De hecho, bastante pocos Por otro lado, sacamos un Pokémon 0, que para mí son joyitas Un Macujita 0, sirve para algo No, para absolutamente nada, pero joyita Y muchos polvos estelares que nos van a servir Porque no solamente estoy en misión último shiny del año y navideño Sino que también quiero avanzar lo más posible en la misión de nivel 47 No vamos a subir a nivel 47, no creo Pero sí quiero hacer algo que voy a explicar mañana Hacer algo que por primera vez voy a poder hacer igual me emociona Así que eso, seguimos mañana, eh Día 2, ¿vale? Y hoy día tenemos otro farmeo Sé que este video va a ser lleno de farmeo Pero es que tenemos varias misiones Una de esas es subir Pokémon a nivel 50 Solo tenemos por ahora el Quaxair Que sí o sí lo voy a subir Pero necesitamos 3 para subir a nivel 47 Y ahora es la hora destacada de Snor Normalmente hago directo en la casa Pero voy a intentar ser directo aquí Donde estoy, que ya les puedo decir Pues nada, me voy a juntar con un amigo acá Y ver cuánto, cómo nos va con los caramelos XL del Snover Que una bomba Snover XL en ultra Ulala Por eso vinimos aquí a la placita Donde juego a veces los Community Day Bueno y además también necesito los polvos Y por si sale algún shiny que no tengo Lo que pasa también avanzamos en estas misiones Que no ha avanzado absolutamente nada Sobre todo en esa Y en esta, que tengo que caminar Pelea, pelea de perros por ahí Estamos con el Lore, ¿eh? Eh, intenté hacer directo Fracasé No sé por qué La señal o algo así Que se yo Y hago énfasis aquí Que no solamente no puedo hacerlo Porque no tenía internet Sino que se falló tanto Pero tanto Como que se quedó en bucle Pegado Por horas y horas En los 10 segundos Que alcancé a transmitir Y es como, what the fuck O sea, tuve que venir ahora Una hora y media después Porque tuve que grabar y todo lo demás Para poder, de alguna manera Dejar de que se streamee Se sigue, se sigue streameando, viejo Se sigue streameando Necesito, what the fuck ¿Cómo? Ahí lo puse privado Como para que no se vea Pero como que se va Va a seguir en bucle infinito Yo rompí YouTube, ¿eh? Aunque al menos ahora ya no sale en el feed Como que ya lo puede cortar Así que... Victoria De hecho, perdí mucho tiempo Por intentar hacer directo La verdad Entonces como que... Ya mejor no, ¿vale? Necesito los caramelos de Kiele Y están saliendo muchos No he puesto ceos tanto, de hecho Bueno, si después no vieron el directo de esto Es por eso No sé La otra vez lo hice afuera No me falló De hecho lo hice en este mismo parque Y no nos falló ¿Por qué? No tengo en la menor idea Pero bueno Me voy a dedicar una hora A agarrar snovers como idiota Porque realmente están saliendo mucho Y ver Si alcanzamos los 290 caramelos de Kiele Que empecé con 100 Así que veremos por último Con cuánto quedamos Ha pasado media hora Y vamos bien Se han atrapado muchos Muchísimos Pero aún no es suficiente Es que seguir, es que seguir, es que seguir Ningún Shiny por acá también ¿Por ahí? No Bueno Se acabó la hora destacada Agarré alrededor de 150 snovers Mira, déjenme ver exactamente el número Snover y pongo eso Edad 0 162 snover que atrapé el día de hoy Bastante Si quedamos con 167 caramelos de Kiele No, es solo 67 Que no es mucho No hubo Shiny en todo caso Ahí tampoco 0 De 167 ninguno Estaba difícil Voy a transferir todos los snovers Que son 168 snovers Cuánto caramelo de Kiele me dan O sea, bueno No había ninguno bueno Así que F Y Ahí está 51 caramelos de Kiele Estaba con 218 Bueno Nos acercamos No voy a decir que no Nos acercamos Mira, yo pensaba que iba a quedar Con los caramelos de Kiele Pero Los doblé igual O sea Pasé de 100 a 218 Lo que quiere decir Que nos faltan como 70 más o menos No es una cantidad excesiva Quedando dos días de evento navideño ¿Vale? Pero Es que es complicado De que es complicado Es complicado Día 3 Y Seguimos Seguimos ahí Dándole con todo Primer día No Shiny Ayer No alcanzamos tampoco A los caramelos XL Sin embargo Todavía Siguen saliendo Bastantes snovers Y además Algo que en verdad Nunca digo Es que generalmente Voy como Buscando Lugares nuevos De farmeo Y todo lo demás Porque desde que empezó La pandemia Empezaron a salir Muchas Porque paradas nuevas En muchos lugares Como que la gente Empezó a aceptar Muchos Y bueno Ahora Estoy haciendo tiempo Porque tengo que ir a buscar A mi polola En un rato Y encontré una placita Así de la nada Bien bonita Tiene hasta un parquecito Para perros Que tiene 3 porque paradas Y un gimnasio Juntos Está bueno Está bueno Para farmear Mira Voy a poner cevitos Ya casi no me quedan ceos Y a ver si alcanzo Ya a sacar A la bobas No Y estoy bastante Bastante cerca Así que vamos Deseame suerte Por favor 6 hojas y media Después Después de eso Pasé a buscar A mi polola Y a dejarla Volvimos a farmear Estamos de nuevo Con el lore Y pusimos unos ceos Aquí En un lugar Donde hay 6 Porque paradas Que uno llega Y ha atrapado 90 snovers Así que voy a transferirlos Todos Y vamos a ver Si ya podemos Tener nuestra Bobasnow XL Vamos a transferirlo Y nos dan 25 caramelos XL 25 Lo que significa Que tenemos Casi Me faltan 2 Si transfiero este Y me da 2 1 Me falta 1 Un caramelo XL Bueno No importa Lo vamos a hacer En un ratito Vamos a volver A poner cevitos Aquí Porque realmente Está muy bueno Y como dije Hay extra polvo De hecho estoy llegando A los 2 millones Yo creo que voy a llegar Y bueno Me lo voy a gastar Pero en fin Y también vamos a intentar Sacar este maldito verde Que no me quiere salir Es ya Casi la última oportunidad Porque Mañana prácticamente En año nuevo Yo creo que no voy a jugar Mucho Y como empieza El otro evento Está difícil Una ronda más de ceos Y veremos Cómo nos va Cabe destacar Que con trozo estrella Una de estas basuritas 2250 polvos Una locura Hora de esfuerzo Y de farmeo Finalmente Nos dieron los caramelo Entonces no haber suficiente Para Maxear uno A nivel 50 Y además Tenemos 2 millones de polvos Que se van a convertir En 1.200 Porque voy a subir 2 Pokémon A nivel 50 Pero son 2 Pokémon Que me esforcé Para subirlos Y que valen mucho La pena Por lo menos Uno objetivamente Y el otro Para mí Bueno Primero tenemos a Quaxar Que usted ya sabe La historia Me salió Shiny 96 Salvaje Espectacular Yo dije Que este iba a ser Mi primer Pokémon A nivel 50 Y de verdad Quería hacerlo Antes de que se acabara El año Así que Me va a gastar 400 mil polvos Estelares en esto Pero no importa Para eso son 400 Va a ser como Un millón de polvos Entre los dos Entonces No importa No importa Para eso son Así que Vámonos Quaxar Toma mi Toma mi vida A esta Total No tengo nada más Que subirme Tampoco Mirenlo ahí Lo vamos a dejar En un gimnasio Así antes de irnos Que es precioso Mutante Hermoso Precioso Y por último Tengo esta boba Que lo atrapé Salvaje Shiny Puse unas fotos En Twitter De este Y es Más o menos De hecho Y llega Maxiado A nivel 50 Y este Obviamente Sirve Para la liga Ultra Oye ¿Por qué no puedo? Necesito 200 Ay me faltan Caramelos Y L todavía En serio Bueno Se me había olvidado En realidad Que puedo transformar Caramelos Y son 300 Nomás Y tengo 3000 Así que Lo transformamos Otro Me va a quedar Con un millón De polvos Pero no importa Ver un millón De polvos Igual es mucho Y no voy a subir Nada más Este sale 400 Pelado Así que vamos Lo subimos 2488 Queda máquina Pero máquina Para liga ultra Ya le pondré Los ataques Indicados Pero ahí está Es shiny Nivel 50 Mis dos primeros Pokémon Nivel 50 Antes de que se acabe El año Todo ese farmeo Valió la pena Y avanzamos Se nos falta uno No me voy a subir Un Pokémon por subir A menos que sea un shiny O algo que me guste mucho Solo me voy a subir Pokémon útiles Así que lo demás Puede esperar Yo me voy a ir a la sombra Porque hace mucho calor O sea El lore está escondido Porque hace mucho calor Ok bueno brothers Yo creo que esto Va a ser el último video Ya El último vlog Del año Estacioné para grabar ¿No? Para grabar acá La outro Y mira lo que me hace Salió O sea Literalmente abro el juego Y dije A lo mejor hay un stand Me puede salir shiny No Un noivac Un noivac Entonces muy cansado Ha sido tres días De farmeo intenso Donde me hice como 500 mil polvos Y me gasté todos mis polvos Pero bueno Tengo mis dos primeros Pokémon nivel 50 Y la verdad es que Me gusta Me gusta el sistema De caramelos De XL Excepto para los legendarios Eso ya se podrá arreglar Pero todo lo otro Se puede ir farmeando De a poquito Y la gracia es que sea complicado ¿No? Al principio del juego Llevar un Pokémon A nivel 40 Perdón Era difícil Y esto Me ha sacado De nuevo el amor Por el farmeo intenso Que tenía antes Que había dejado Así que estoy bastante feliz Y otra cosa Antes de irnos Como prometí Dejé a mi Quaxar Ahí en un gimnasio Hermoso Espectacular Ahí mi Quaxar Ahí Quaxar Guatón En el gym Dominando Lo dejé ahí Representando Porque se sabe Es el Quaxar Guatón Está Guatón Está nivel 50 Y Shiny Guatóncito Pero bueno Con eso Me voy despidiendo Este es el último vlog Del año Quiero que me dejen En los comentarios Como lo fue ustedes En este evento navideño Yo no pude sacar El Shiny Standler Pero no A ver Saqué Todo lo demás Prácticamente Así que no me puedo quejar Pero bueno Con eso Como siempre Si les gustó este video Por favor Denle like Y suscríbanse Que me ha ayudado mucho Feliz año nuevo Y ojalá Que el 2021 Sea un año Mucho mejor Que el 2020 Por favor Por favor Chao gente Los quiero mucho Chao gente